La hora de todos para poderte ayudar Contra el maltrato y la desigualdad Su voz se oirá en muchos ritmos Buenas tardes, bienvenidos, un abrazo fuerte para todos Y el día de hoy estamos cumpliendo 300 programas al aire Gracias de verdad a todo ese público maravilloso que nos ve Gracias a todo mi público hispano también en los Estados Unidos que nos ve a través de Telefutura A todos los países que siguen el programa, gracias El crecimiento del programa ha sido realmente increíble Empezamos con 11, 12 de promedio a las 3 de la tarde, un horario bastante complicado Y ahora estamos en 16 de promedio Gracias Gracias de verdad, más de 50 veces de chair 40 y tanto, la verdad es increíble señor director Y esto se debe al trabajo de todo un equipo Gracias de verdad a todos y cada uno de aquellos que está trabajando con nosotros Hace tantos años algunos Gracias a los investigadores, a los técnicos, al director, a la Estelita A todos absolutamente, a los camarógrafos, a los que iluminan A todos, al abogado, al licenciado, un aplauso también Al área de ayuda social A todos y cada uno, gracias de verdad, porque este programa es obra de todos y cada uno de ustedes Faltó Angiano, como dice por ahí ¡Angiano! Un aplauso para Angiano Obviamente para Maru, para Pablo y para Cristian Suárez, un aplauso Muchísimas gracias, la verdad, a todos y cada uno de ellos Vamos ahora con el programa que está buenísimo Porque esta situación complicada De falta de trabajo Y eso es igual en toda América en general Hace que muchas veces las parejas jóvenes Tengan que vivir en la casa de los papás Ya sea los papás de ella o los papás de él Cuando tú estás en la casa de tu mamá o de tu suegro o de lo que sea No puedes hacer tu vida bien Y es una cosa difícil Porque entonces se meten Y claro, ¿cómo no se van a meter? Si uno está en su casa, se tienen que meter Entonces yo siempre digo que el casado casa quiere Porque es muy complicado llevar una relación dentro de una familia Y eso es lo que está pasando con los casos del día de hoy ¿Qué dice Alejandro? Adelante, por favor La verdad, eso ya es el colmo Yo adoro a mi hija, pero ¿por qué demonios tengo que mantener al parásito de mi yerno? Ahora, resulta que no lo puedo echar de mi casa Porque si no, mi hija me va a odiar Semejante vividor es ese patán Es un mantenido No trabaja porque dice que sufre de mareos Pues claro que sufre de mareos Pero ¿por qué anda de borracho? Y claro, es como el señor director Llega el lunes ¿No? Y obviamente que sufre de mareos ¿Cómo no va a sufrir de mareos? Si se la pasa, tome, tome un chalco Obviamente Señor director, ¿usted no sabía que el tequila da mareo? Crea vértigo Hace uno que si uno ve así todo así Cuando abusas, sí Cuando abusas Cuando lo tomas como remedio, no hay problema Ah, ¿como remedio? Para el estómaguito Para el estómago ¿Cuál es el problema de salud que tiene el señor director? Es de repente la digestión ¿Lombrices tiene? No, no, la digestión La digestión Bueno, es para la digestión Es una copita, ¿no? Sí, nada más No una botellita, señor director ¿Verdad? ¡Que pase el suegro! ¡Adelante! Alejandro Bienvenido Alejandro prácticamente Crió solo a su hija La mamá se fue Siéntate, Alejandro Y él se quedó a cargo de la hija Más adelante tendremos una serie de cosas el día de hoy De sorpresas Yo celebré los 300 programas el sábado Yendo a conocer a un chico Que ya van a conocer ustedes Y también quiero agradecer Me olvidé Lo más importante también A todos los directivos y ejecutivos de este canal Que me dieron la oportunidad A Fundación Televisa Que ha hecho que este programa sea lo que es Gracias por la confianza Por el apoyo Gracias por todas las cosas maravillosas Que me han dado A todos y cada uno de ellos En especial a Emilio Que Dios te bendiga Gracias Muy bien Alejandro, querido Todos los padres tienen que ver este programa Es muy complicado Cuando uno tiene hijos Que vengan a vivir Con su pareja ¿Qué problemas tienes tú con el marido de tu hija? Cuéntame A ver que por acá dice que Yo la verdad este Yo ya soy desesperado de esta situación Mi yerno Laura Este la verdad no Ya Ya no lo soporto Tiene tres meses sin trabajar Laura Y la verdad Él se la Él se la pasa todo el día en la calle Laura Pero dice que tiene mareos Pobrecito Sí No tendrá Es lo que dice él Que tiene mareos Laura Pero no le creo Laura No tendrá vértigo de repente No le creo Laura Él la verdad no le creo que tenga mareos Laura Él es un apostador Laura Él dice que Que trabaja Pero no trabaja Laura Él siempre anda Él siempre anda en la calle Este apostando Laura Siempre anda en los villares Anda jugando este Baraja Laura Ajá Siempre anda en En los antros Anda ahora dice que hasta Apuesta en el fútbol Laura Y la verdad eso no No lo veo bien Laura Tú criaste sola a tu hija ¿No? Porque Yo crié sola a mi hija Este Laura Se fue Y tu hija te apoyó Con tu nueva pareja ¿Verdad? Sí yo estuve con ella Este Con su mamá de mi hija Yo este Duré más de 10 años Laura Ella este Se hizo este Se fue y rehizo su vida Con otra pareja Pero tu hija Prefirió vivir contigo Prefirió estar conmigo Laura Y ella dice que eres un gran padre Pero no será No deberías dejarlos Un poco a ellos Hacer su vida No Laura Porque yo conozco Esa Esa de patán O sea no te gusta No me gusta para nada Laura Por lo mismo de todo Lo que dicen en la calle de Laura La verdad no No te gusta No te gusta Pero el problema es que a tu hija Si le gusta Yo ya hablé con ella Laura Ya hablé con ella Y la verdad ahora Fíjese Él según mete el pretexto De su mareo Laura Que le da vértigo Que le da este Que le duele La pierna Laura Dice que le duele El nervio siático Le duele El nervio siático Es lo que dice Laura Pero no le creo Laura Tan chiquillo Imagínense a esas edades Que le duele a los 20 años El 22 años le doy Hasta con el dolor No le creo Laura Al nervio siático Nada para nada le creo Laura No le cree nada ¿no? Él anda en el fútbol Laura Yo lo he visto Muy bien vamos a hacer una pausa Para conocerlo Verdad Que de verdad Que es un Espérense nomás Porque después más adelante Tengo una chica Ah no 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 Fresa total La chica más adelante Ella camina con su perro chihuahua Ella se cree parejito Y se enamoró de un chico humilde Y obviamente pues ella Vive con el chico Ay no no saben las cosas Que pasan en esa casa La verdad Hoy hemos hecho un programa Espectacular Y pues estamos celebrando Los 300 programas Y a mí me gusta regalar A mí lo que más me gusta Es regalar Y yo quiero hacer este regalo Ahorita se me va a caer A ver no no Para la señora de aquí Que Dios te bendiga Vamos a una pausa Y estas son las heroínas de México Mujeres que trabajan Que nos dan Que han educado a sus hijos Que salen adelante Que tienen las manos Arrugadas de tanto trabajar Estas son las héroes De mi programa En Nomenal No me digas 70 árboles frutales ¿Cuántos hijos tiene? Cuénteme No Una ya se me murió La más chica Y tengo nomás dos Y una nieta Pero mi hija la ha dejado Es bien trabajadora Hasta sus hijos ¿Y ustedes todos viven en su casa? No Cada quien tiene su casa En mi casa en San Pablito Por donde está el tianguis de los cohetes Y ahí vamos a ir a visitarla Porque tiene un montón de árboles frutales Vamos a una pequeña pausa Que hoy regalamos de todo Pausa y volvemos Conoce para el barrio estamos Gracias a ti He cambiado mi vida Gracias a ti Ahora soy Ahora tú estás pendiente de todo Oye Busta como actor Vamos a ver Qué cosa haces A quién se te acerca Pobre Pobre nomás te digo Espérate nomás Reza tus últimas oraciones Porque aquí no sales vivo Nomás te digo O sea que Cinco de la tarde No se pierdan Ahí sabrán Si Cristian Suárez vive O ya mañana es cadáver Cadáver televisivo digo ¿No? Por supuesto Muy bien Señoras y señores Vamos ahora Con pobrecito Gonzalito Tiene vértigo ¿Qué dice? Pobre chiquito Adelante Es lo que yo lo digo Laura ¿Qué dice? Cuando yo pagaba la luz El agua y el teléfono Éramos una linda familia Y ahora porque yo no tengo chamba ¿Me odias? ¿No que las buenas y las malas Suegrito? Aclaremos Si me mareo No es porque ande de borracho Como dice él Porque mentiroso Es lo último que soy Quisiera encontrar un buen trabajo Para callarle la boca Y largarme de su casa ¿Qué pasa? No se vaya a caer Por favor Paramédicos Adelante No, no, no Estás bien Estás bien No necesitas un paramédico No te me vayas a desmayar Siéntate por favor Mareos ¿Ustedes cállese? Un momentito ¿Tiene mareos? Sí señorita Me duele la cabeza La verdad luego me duele la pierna Tengo mareos Sí, pero sí O sea ¿Tiene mareos? Ajá Bien Está embarazada Dice por ahí arriba ¿Cómo así tiene mareos? Pues cuando camino Cuando trabajo Luego también me empieza a doler la cabeza Me empiezo a sentir mal Hay gente que cuando trabaja le duele la cabeza De hecho por eso perdí mi trabajo Porque me empezaba a trabajar Estaba trabajando de mesero Y me sentía mal Traía las copas Y aquí se caían Pero tres meses que no trabaja Lleva bastante, ¿no? Pero es que es difícil conseguir trabajo Con la enfermedad que tengo Es muy difícil conseguir trabajo Se imagina Tiene un año viviendo Y no trabaja O sea, me cuesta el trabajo Sin embargo Si sí tienes tiempo para ir a jugar Y para acostar Pues es que mira Me veo desesperado Me veo desesperado Ahorita no tengo dinero No tengo trabajo Es para lo único que sirve Es para lo único que sirve Me veo desesperado Y lo único que me queda es apostar Para sacar dinero No traes nada a la casa No, está mal, está mal Tú dices que trabaja Pero no trabaja Me cuesta el trabajo A ver, a ver, a ver Hay gente que vende agua Que vende dulce Que hace cualquier cosa O sea, pero no vas a ir tú a jugar Pues O sea, ahora Apostar es un trabajo Tanto me presiona este señor Que me veo en la necesidad Tanto me estás muele y muele Que busca el trabajo Que todo Tú sabes por qué ¿Por qué? ¿Sabes? Te traigo yo en parejo Tú sabes por qué ¿Por qué? Te digo, no trabajas Siempre te la pasas en la calle Con tus amigos Ay, pero cuando trabajabas Sí estaba feliz, ¿no? Cuando trabajabas ¿Qué decías? ¿Te la pasaba? ¿Qué trabajabas? No, eso Ay, sí Feliz de la vida Porque le daba la televisión ¡Trabajaba! ¡Oh! Pero por la misma enfermedad Por la misma enfermedad Me salí O sea, es algo ¡Wow! Trabajar No, no Pero por el mismo trabajo Por lo mismo de mi enfermedad Dejé de trabajar Por eso ¿Usted cree, Laura? Según dice que él trabaja Siempre que hacemos ¡Que pase la esposa! ¡Adelante! ¿Qué dice la esposa? ¿Qué dice la esposa? ¡Adelante! Ivonne, ella ¿Qué opina De que su marido no trabaje? ¿Qué opina De toda esta situación, Ivonne? ¿Qué opina? Lo que pasa es que mi papá Es un mentiroso ¿Eh? Violento Yo no soy un mentiroso Le gusta controlar a la gente O sea, él trabaja No, ahorita no trabaja, señor Entonces Pero ¿por qué? Está pasando por una mala racha Por eso ¿La racha de un año, Laura? No, no, no Son de tres meses Son de tres meses A ver, hazle uno por uno Por favor ¿Cómo aguantas tú Que tu marido no haga nada? Porque yo lo mando Pero rapidito ¿Por qué? Aliviar No, señorita Laura Lo que pasa es que Él siempre ha trabajado Él ha visto la forma Para sacar mi traje de dinero Tú sabes que no ha trabajado Tú sabes que no ha trabajado Yo compré la tele Yo lo hacía la defensa Si los llevaba a sonar A ver, a ver, a ver Si dice que todos Se pierden en la casa Que se roban la cosa A ver, vamos a la plancha El... ¿Eh? Que pase Alicia La esposa Adelante, por favor Eh... ¿Quién se lleva las cosas de la casa? Nadie 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 Hola Alicia Bienvenida Gracias Ivonne te apoyó siempre Cuando tú empezaste Es una relación con su padre ¿Verdad? Claro Yo te apoyé Alicia Yo te apoyé Yo le dije a mi papá ¿Sabes qué? Échale ganas Échale ganas No la dejes Arregla tus diferencias Que tienes con ella ¿Eh? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo tachas de ratero? Solo porque tú dices Que lo hace enojar Mira Ivonne Lo que pasa de esto Muchacho Es un patán ¿Cuál patán, señora? No, no, no Usted nada más se la pasa Viendo las novelas Y no hace nada Yo lo único que quiero Es a mí de los ojos A ver, a ver, a ver Acá a las personas mayores En este set Se les respeta ¿Por qué? Pero por qué O sea, también ella Me viene a atacar Y yo ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no trabaja? Ay, pero Pero sí le compraba sus cosas Ahora tú ya dices Que no trabaja Sí, trabaja Pero antes Pero antes Cuando trabajaba No, no trabaja Solo que el dinero Se lo da a Lidia No, no, no trabaja Eso no es cierto El dinero se lo da a Lidia A ver, a ver Dile, ¿quién es Lidia? ¿Quién es Lidia? Dile Dile, ¿quién es Lidia? Contéstale ¿Quién es Lidia? ¿Quién es Lidia? Dile ¿Qué pasa Lidia? A ver, que te diga Que te diga Que te diga Adelante Lidia Lidia tiene 19 años ¿Qué pasa con los jóvenes? Adelante Lidia Ella es casada con Martín El mejor amigo De Gonzalo ¿Que ella no es la exnovia? ¿La que era tu exnovia? Sí, sí es Sí, es mi exnovia Ahí está Gracias 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 ¿Y qué tiene que ver ella aquí? ¿Y qué tiene que ver ella aquí? ¿Qué tiene que ver ella aquí? Adelante con las imágenes Por favor Adelante ¿Qué tiene que ver ella aquí? A ella Solo a ella Solo a ella ¿No que no tienes trabajo? No, ahí pasa la panadería ¿No que no tenías trabajo? No ¿Están viendo los problemas? No, déjame explicarte Fue un día Fue un día pero no me quedé Ni siquiera me pagaron ese día Ahí está Ahí está No, o sea nada más fue un día Fui todo pero no me quedé ¿Para qué te decía? Para que tu papá no me fuera a criticar ¿A la plata? ¿Te estás dando dinero? Mira A ver Qué poca Gonzalo ¿Por qué? No, pero es que ¿Qué tiene que ver ella aquí? No, señorita Señorita No, 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 señorita ¿Por qué lo dice? ¿No han entendido? ¿Tú qué haces? ¿No han entendido? ¿Puedo venirle a pedirle ayuda? Sí, para que te mantenga Para que te mantenga Y Gonzalo nada más me está ayudando a mí Ok, él está ayudándote Sí Pero como, como Yo comenté este caso con Norman Antes de que salga al aire Yo le decía Norman, a mí este caso no me cuadra Porque primero uno ayuda a la esposa Antes que ayudar al amigo No, pero es que ¿Cómo quería que se la dijera? La verdad yo no lo entiendo ¿Cómo se iba a poner? Ve cómo se está poniendo Es lo que le estoy diciendo O sea, ¿qué le iba a decir? ¿Qué haría si su esposo le dijera? Déjame hablar, mi amor, por favor Que tú tienes algo con ella No, no, claro que no No, no, claro que no No, no O sea, ¿cómo se iba a poner? No, te haces esto ¿Cómo te iba a poner? ¿Cómo te iba a poner? Ay, ¿cómo te dijera? 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 ¿Qué voy a darle dinero a mi novio? ¿Quién quiere que te dijera? Entonces ahora voy a dar dinero a otro A un ex novio A ver qué vas a hacer Perdón, perdón, perdón ¿Qué vas a hacer? Tú eres muy amigo de Martín Sí, la verdad señorita Laura Muy bien Ahí se quieren pasar las cosas Nada más le estoy diciendo que me apoyen Martín es mi mejor amigo Pues crecimos de pequeños y todo Y pues lamentablemente Pues él ahorita está pasando algo muy fuerte Y yo lo quise ayudar ¿Y no tiene familia Martín? No, la verdad ahorita no Solamente la tiene ella No, está solo Nada más me tiene a mí Y crecimos juntos No, nada más me tiene a mí No, nada más me tiene a mí No, nada más me tiene a mí No, o sea Muy bien ¿Qué le pasó a Martín? Ya tenemos que ir a la pausa A ver, ¿qué le pasó a Martín? Martín intentó cruzar la frontera Pero lamentablemente Pues él no tenía el apoyo para llegar y todo Y yo, pues el poco dinero que tenía Cuando empecé a dejar de trabajar y todo eso Pues se lo di ¿Para qué? ¿Para que él cumpliera su sueño? Porque yo lo vi así como mi hermano Yo crecimos juntos Él era como mi hermano chico Y pues sí Sí me duele O sea O sea, tú estuviste juntando dinero Porque él no podía cruzar No, ese dinero lo tenía para mí Pero pues cuando él me platicó Oye, Gonzalo Pues yo quiero pasar Por favor Eso es mentira Ahora, perdón Cuando uno tiene pareja Lo más importante es la honestidad Yo lo sé Porque si ella le hubiera dicho la verdad Yo lo sé si Nada de esto estaría No, 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 no Laura, ¿por qué no le hiciste nada? Laura, ¿por qué no le hiciste nada? ¿Por qué no le hiciste nada? A mí también Vamos a una pequeñísima pausa Regresamos Y vamos con la celebración de los 300 programas Adelante Siempre buscando el bienestar de nuestros hermanos Laura ha mantenido un esfuerzo sin descanso para los más necesitados Laura cumple hoy 300 programas Hemos viajado a las escuelas Y hemos apoyado la educación de nuestros pequeños con salas de cómputo Se ha fomentado el deporte infantil y juvenil Todo esto es parte de nuestras brigadas Que se han venido realizando en diferentes puntos de nuestro país Apoyando así a la juventud de México Ver a un niño sonreír ha sido una de las prioridades de Laura Pero no la única Porque las mujeres, los desamparados, los que tienen algún impedimento físico O aquellos que piden justicia Han sido parte importante de esta lucha Hemos vivido todas las emociones Apoyando a las madres para traer a sus hijos al mundo Logrando que algunos vuelvan a oír Que otros puedan ver Contando siempre con el invaluable apoyo de Fundación Televisa A los que han caído en problemas graves Se les ha apoyado enviándolos a centros de rehabilitación A los que quieren salir adelante Se les ha dotado de más de mil herramientas y fuentes de trabajo Incluyendo más de 700 computadoras Laura ha logrado remodelaciones completas de hogares mexicanos Gracias a Fundación Televisa ¡Tienen una casa! Una conexión de corazón a corazón Que todos hemos sentido Son ya 300 programas Y Laura quiere agradecer a todos y cada uno de ustedes Porque son el testimonio de ayuda y amor Que todos podemos lograr cuando estamos juntos Gracias Te has mentido a tu esposa y no eres honesto No te he mentido, no te he mentido Yo no estoy mintiendo Yo no sé por qué lo dices Eso es mentira, Laura Eso es mentira No sé, no sé ni quién sea No sé quién sea Que pase Adriana de tal suegro, tal yerno No sé, quién es la misma Sí no, quién es esa No, quién es esa Yo no se conozco Io I nahi, eres esa No San Jose, no, quién es esa No sé qué es esa No sé qué es esa No sé ¿Qué tío? No sabía ¿Por qué usted no sabía? ¿Para eso queste tanto escándalo? A ver, ¿quién eres tú? Su amante. Descarada, sí, hija. ¿Hace cuánto tiempo que estás con él? Un año, señorita Laura. ¿Un año? Sí, un año. Muy bien, o sea, que toda la cosa... Te dejaba a mí, o sea, hablaba mal de mí, ¿qué le pasa? Que salga, por favor, adelante. No, pero ¿por qué me van a sacar? ¿Por qué me van a sacar? No. ¿Qué salga? O sea, ¿por qué me van a sacar? ¡Fue, fue, 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 fue! ¿Por qué me van a sacar, señorita? ¡Fue, fue, 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 fue! Muy bien. ¿Y ahora qué vas a decir tú? La verdad, sí, Laura, sí, ando con ella, Laura. Yo soy tu amante. No, no soy resbalosa. Es como dice uno, es una canita al aire. No, no. Ay, sí, tú. ¿Hace una canita al aire? ¿Una canita al aire? ¿Un año? Pues sí, Laura, fue un error, ¿no?, que cometí, pero la verdad, yo hablé con ella y ella sabe que yo era casado. Ella sí porque era casado. ¿Y dónde está sucediendo? Que me diga que otra persona no se ha echado una canita al aire. Una canita al aire no es un año, pues, ¿no? No, pero fue un error, fue un error que cometí. Fue un error. ¿Y dónde están los principios que cometí? Eso es lo que, ¿ponés en lo que dices? No puedo. Me es difícil. Y siempre son los mismos grupos de investigadores, siempre. Es eterno esto. Muy bien. ¿Podemos hablar? ¿Me pueden dejar a mí manejar el programa? Gracias, de verdad. Muy bien. Un error no es de un año. Un error es una vez, no un año. ¿Qué te había prometido él? Muchas cosas, señorita Laura. Él me prometió que iba a sacar a su mujer de su casa para llevarme a mí y a mis hijas. Yo ya tuve un fracaso, señorita Laura. Muy bien, allá tú que le crees a un hombre casado. Es que yo ya tuve un fracaso, señorita Laura. Nos encontramos en San Vicente de Chicoloapa. Norma me escribió una carta, la verdad que me hizo llorar terriblemente. Ella tiene un hijo, Johan, de 21 años, tan solo 21 años, con distrofia muscular. Él tiene una enfermedad que es irrecuperable. Y uno de sus sueños era conocerme. Vamos a cumplir esta misión. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tú la conoces a Norma? Sí, es mi vecina. Ah, es tu vecina. Ah, qué bueno. ¿Nos puede llevar dónde es? Sí, sí. A ver, vamos. Ellos no tienen la menor idea de que yo estoy viniendo. A ver, anda a buscarla porque lo quiero que le escuche. Voy a llamar. Va a ser una sorpresa. Él no tiene la menor idea. A ver, vamos a esconderlo. No me sé, es una sorpresa. Ay, me sé, es una sorpresa. Qué milagro. No dormí. No dormí. Es que yo le he leído. Qué bueno que leíste es mi carta. Yo leo muchas cartas. Estaba yo ansiosa, Dios mío, de que me contestaras. Pero qué bueno, me da alegría. Claro, yo leí tu carta y la verdad que me dio mucha pena porque es muy duro para una madre. Sí, es muy difícil. Cuando uno tiene un hijo, uno da la vida por los hijos. ¿Cómo fue que te diste cuenta que tenía... Pues yo no sabía que él estaba enfermo porque pues yo era mi primer hijo, no tenía experiencia. Se empezó a enfermar, se empezó a caminar con la puntita de los pies. De ahí se burlaban de él, lo tiraban, le decían de groserías. Desde entonces comenzó mi sufrimiento. Me dijeron que estaba desahuciada, que tiene una enfermedad que se llama distrofia muscular de UCHE y no tiene cura a esa enfermedad. Yo leí la carta y dije no, 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 yo tengo que ir para allá y acá estoy. No, 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 ahorita le estaba haciendo su terapia. ¡Yohan! ¡Qué pasa, el desgraciado! Leí toda tu historia, tu mamá me mandó una carta. Sí. Y la verdad que me conmovió mucho. Sí. Cuando dices que tú eres muy creyente en Dios. Sí. Que le das gracias por la vida. Sí. Y que aunque sea tienes movilidad en algunos dedos. Sí. Cuánta gente que no valora todo lo que tiene. Dios, cuéntame cómo fue en un principio cuando eras chico. No podía jugar. Quería jugar con pelota, pero no podía. Con la silla de ruedas. Pero sin embargo has tenido una madre que está aquí al costado que todo el tiempo lucha por ti, ¿no? Sí, nunca me imaginé que la iba a conocer. Él está asustado por verme. ¿Este es tú? ¿Qué es esto? Es un cantilador. ¿Ah, eso? Para echar el airecito. A mí lo que más me gusta cuando yo llego es dar regalo. Y a que pasen los regalos, por favor. Y aparte una donación por parte de Cristian Suárez y Laura Bosso para toda la compra de medicina. Gracias, Laurita. Muchísimas gracias. Gracias que esta carta llegó a ti. ¿Cómo te sientes ahí? Alegre. Alegre. ¿Competente? Sí, es que alegre. ¡Adiós! 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 ¡Qué maravilla, de verdad! Ni la lluvia ni nada hace que nosotros dejemos de ayudar porque si hay algo que a mí, que yo amo en esta vida, es este tipo de cosas. La señora me dice gracias por el regalo. No, yo le digo gracias a la señora por la posibilidad que me da de dar algo, porque no hay nada más hermoso que poder dar. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. ¡Ay, Dios mío! Y seguimos ayudando. Gracias, Laura, por venirme a ver, por ser tan buena y tienes un buen corazón. Cien de una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo el mundo. ¡Un aplauso! Muchísimas gracias a Johan desde acá y a toda la gente de Chicoloapan. Nosotros estuvimos ahí recorriendo. Gracias, Cristian Suárez, por esta excelente edición. Cada día está mejor. Un aplauso para Cristian Suárez y vamos a una pequeñísima pausa. Acá hay un joven que es un ejemplo. Un chico con capacidades diferentes que es campeón de natación. Y yo quiero patinaje, yo quiero darle un regalo. Por favor, ¡una computadora para él! Dame el micro un minuto. Bueno, señora, ¿cómo ha hecho para que su hijo sea un ejemplo? Pues, sacarlo adelante. Como a él ya no les dan trabajo, pues le enseño que haga qué hacer. Él me hace el qué hacer. Yo tengo artritis reumatoide degenerativa muy crónica. Y pues, apenas tiene 15 días que me puse mal. Y me sentí muy mal porque él se jala de los pelos, él se tira en el pie. No, 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 no. Que su mamá se va a morir. No se va a morir, nosotros le vamos a ayudar. Nosotros le vamos a ayudar. ¡Ay, ay, 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 ay! Antes yo trabajaba lavando ropa. Vamos a hacer que Esther te haga una evaluación para ver qué cosa es lo que está pasando. Bien, vamos con el caso de Alejandra, la niña fresa que vive en casa de Consuelo. Consuelo está desesperada, dice que no la resiste, pero ni un segundo más. Tenemos todavía varios regalos para ustedes, una torta para todo mi equipo técnico y para todo el equipo que estamos celebrando 300 programas. Acá el que más me quiere es mi microfonista, ¿eh? Él es el que más me quiere. Él es el que más me quiere. No, 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 no. Yo lo veo. Yo ahí lo veo y me pongo de buen humor. Me transmite energías positivas. Muy bien. El señor director a veces es más o menos porque medio infieles. Mucho chalco, chalco. Ahí está la cosa complicada. ¿Qué dice Consuelo? Adelante. Si a mí me toca un rey decirme, me vuelvo loca como una hija. Tengo un coraje con mi hijo por bruto, por verse juntado con una mujer tan inútil. Todo el día se la pasa echada viendo la tele y comprando todo lo que ahí aparece. Esa mujer vino a destruir mi familia. ¡Ay, desgraciada payasa sangrona! ¡Que pase adelante Consuelo! A ver. Consuelo es complicado cuando uno tiene hijos. Desgraciadamente uno no puede elegir la pareja de los hijos. Pero si encima viven con uno, eso se pone peor. Porque esta niña es una princesita acostumbrada a vivir una vida bien y tu hijo es el culpable porque tu hijo es el que le consiente todo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con ella? Cuéntame. Sino que mi hijo lo llevó hace como muchos meses. Ajá. La conozco, la llevó. Pero toda ella se la pasa acostada en la cama viendo a ver qué ve en la televisión. Todo lo que ve, lo compra. No te ayuda en nada. Que crea nada. ¿Qué dice? Vamos a conocerla. Adelante. Tenemos casos públicos también. La que está mi suegra, la reina soy yo. O sea, Alberto sabía la clase de gustos que yo tengo. Yo no lavo, ni barro, ni mucho menos plancho. Para eso existe la servidumbre. Mi suegra es una metiche. Pero ni modo. Aquí la que manda soy yo. Muy bien. Adelante. Es que no me ayuda nada, señorita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adelante. Muy bien. Perdóname, mi amor. Mira. Me muero. Me pregunto a Rafita. Ajá. Rafita. Y a Chiquis. Hola, Chiquis. Muy bien. Bien, tú andas con tus perros por todos lados, ¿no? Ay, sí, son mis amores. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ayudas a la señora en la casa? Ay, porque yo soy una princesa. Señora, a ver, ¿por qué sé que no quieres estar? No, no es una princesa, sino que no quieres hacer nada. No, señora, usted me tiene... Porque si te quebran tus uñas, te digo, siempre me la pases. A ver, ¿por qué te la has volado todas las tarjetas de crédito? No, mira, es que lo que pasa es que luego compro productos para la señora porque está enferma, está un poquito gordita. Entonces lo que yo quiero es que baje de peso y esté bien. Ella compra cosas que a mí no me dicen. Yo le pido a mi hijo, dame para comprar medicina. La señorita quiere crema para sus arrugas. Quiere las líneas para ponerse a adelgazar. Compró una bicicleta para hacer ejercicios. Muy bien. ¿Qué quiere usted? ¿Una lavadora para lavar trastes? ¿Para qué quiere eso? ¿Para qué quiere la lavadora? Yo lo que necesito son mis medicamentos. Yo tengo diabetes. Muy bien. ¿Y qué dice tu hijo a todo esto? ¿Dónde está adelante? Es la princesa de la casa. ¿Qué pasa adelante, por favor? La tiene ciegada. La tiene en todo el mar. Claro que no, señora. Usted está muy mal. ¿Qué es lo que? Pero ¿por qué no haces nada? No entiendo. Pues es que yo en mi casa no hacía nada. Ajá, no hacía nada. Mis papis me consentían mucho siempre. Y pues la verdad es que ahorita que andan de viaje, pues... ¿Tú qué dices? Me gusta estar consentida por todos. ¿Te gusta estar consentida por todos? Muy bien. ¿Por qué no haces que tu novia trabaje, estudie, que haga algo de su vida? Pues por eso estoy yo, para mantenerla, ¿no? ¿Para qué? Señorita Laura, si ya quiere dejar la escuela. Por eso, mamá. La quiere dejar, ¿para qué? Para darle sus cosas a ella. Por eso la quiero dejar para ayudarte. Tú ya no trabajas, mamá. Pues sí, me quité donde trabajo por tantos problemas que tenía. Por eso yo me quiero salir de la escuela para ayudarte, mamá. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice la señora? Oye, mamita, ponte a trabajar. Todavía estás bien joven. Para eso hay muchachas que se pueden contratar. Ahora, mamá, si te das de cuenta que es tu mamá, estás joven, mamita. Y al orgasante, tu marido, déjame decirte. Yo nací para ser tratada como princesa. En serio, nada más por respeto que no puedo decir groserías, pero... Francamente, aquí nadie nació para ser tratada como princesa. Ahora, señorita... Todo el mundo nace para trabajar, para hacer algo en la vida, ¿ok? Ahora, señorita Laura... A mí mis papis siempre me lo han dado todo. Ah, sí, tus papis. Señora Laura, pero si dice que sus papás son ricos, siempre le pregunto, ¿dónde están tus papás? Están en París, están en Argentina, están... Es que son muy importantes sus papás. ¿Tú los has conocido? No. Bueno, perdón, 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 perdón. ¿Por qué tú no has conocido a los papás? Porque siempre han de viaje. Ay, ¿tú le crees el cuento? Una vez, este, hablé con su papá, que... ¿Quién era el director haciéndose pasar por su papá? No, yo le marqué cuando se iba a venir a vivir conmigo y él me dijo que sí, que cuando regresara hablábamos bien. Ah, te dijo que sí, cuando regresara. O sea que, ¿cuánto tiempo que estás con ella y no lo conoces? Va, por un año. Ah, un año, y no conoce a la familia. Porque la señorita dice que no tiene a nadie de ti. Muy bien, ¿por qué tu hija se fue de la casa? Por ella, no. No, no, se fue porque tenía problemas. Porque siempre que se gana la casa, desde que se gana la casa... Desde que llegues a la casa hubo problemas. Siempre hubo problemas. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿por qué no se iban a vivir a otro lado? Porque también esa es mi casa, Laura. Y aparte, yo le dije, yo a él sí lo quiero en mi casa. Por eso, si me quieres a mí, también la debes de querer a ella, compréndela. No, no la voy a querer. Ella está acostumbrada a cosas. Ahora, ¿para qué tiene dos perros? Les compra a sus perros, les compra el champúsito. Que pase, Valencia, ella se fue de la casa. Por culpa tuya. Por culpa tuya, mamá. Venía por culpa tuya. Ya la tenía salta. Ya la tenía salta, mamá. Ya la tenía salta, mamá. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué se pelean acá? La casa parece un infierno. ¿Qué pasa, cuéntame? Desde que llegó esta mujer a la casa, todo en la casa es problema. Yo me tuve que ir porque ella hasta nos pega. Cuando yo me fui de la casa hace tres meses, ella y yo nos agarramos a golpes. Y eso tú no lo sabes, Alberto. Ella humilla a mi mamá y a mí también me trata mal. Yo me fui a casa de mi prima por lo mismo. Ella no entiende, no quiere hacer nada, ni quiere recoger la porquería que hacen sus perros. Tiene que mi mamá le lave, le planche, que le ande limpiando a sus perros. Y ese perro, lo tiene en la cama, hasta de ratito nada más. Que agarre, que saque a sus perros, no sé, o que limpie lo que tiene ahí. O sea, ni siquiera limpia tú. No, que por qué se le quema sus uñas. Yo soy una princesa, yo no sé. Acá dice, si usted quiere ayudar. No es tu suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias a ti, he cambiado mi vida, gracias a ti. Tú estás pendiente de todos. Laura nos lleva. Muy bien. Entonces la niña no hace nada. Ella se cree la princesa. Pero... No me voy a ser una princesa. Obviamente... Es una floja. Acá también hay un exnovio de ella. ¿Qué es eso? No te haga. Aquí también hay un exnovio de ella Vamos a sacar el Pastela porque vamos a celebrar con todos Con todo el público Un exnovio de ella que dice que se la quiere llevar Alejandro Sí, pero yo ya le he dicho que yo no me quiero ir con él Porque yo amo a Alberto ¿Ya viste? ¿Ya viste? Tú amas a Alberto Porque pase a Alejandro, adelante Yo soy la clase de mujer que es yo Yo soy la clase de mujer que es Una forma, entiéndelo Adelante Bienvenido Alejandro ¿Para qué te metes? Ella vive con su... Al otro lado, al otro lado Si ella vive con su pareja, ¿por qué te metes? Cuéntame Porque ¿qué le puede ofrecer este mugroso? Amor ¿Ese mugroso qué le puede ofrecer? Amor De amor no se vive De amor no se vive No, no estoy ardido porque yo sé que tarde o temprano te va a dejar Muy bien, muy bien ¿Tú a qué te dedicas? Cuéntame Yo estoy estudiando Bueno, acabo de terminar mi carrera Y mi papá pues es muy importante Y mi papá es empresario ¿Ya ves? Sí, la verdad Ajá Mi papá es empresario Ajá, es empresario Es empresario, él se dedica a transportar cosas importantes Entonces entonces... Adelante con las imágenes de la empresa Del papá Adelante por favor con las imágenes Ahí está Alejandro Viendo a la empresa de su papá Que es una empresa que pues recolecta basura Pero aún así tengo dinero, señorita Obviamente Nadie dice que no Más que ellos Nadie dice que no Esa es tu empresa Esa es tu empresa Esa es tu empresa Al menos tengo más dinero que ustedes Su empresa Ahora sí te la quiere llevar No, pero yo la puedo llevar a mi casa No, pero yo la puedo llevar a mi casa Yo la puedo llevar a mi casa ¿Por qué ya me amabas muy groso? Para empezar, me parece muy feo la forma en que tú mientes. ¿Ok? Porque eres mitómana. Yo así te quiero, mentirosa, no importa. Tanto tu mamá como tu papá fallecieron. Llévatela. Eso no es cierto. Sí, sí, es cierto. Llévatela. Adelante. Llévatela, por favor. Ella y tu padre fallecieron. Yo nada más lo que quiero es que me digas por qué me sigues negando con esta familia. Es que... No, no es que sea metiche. Yo lo único que quiero es que estés consciente. Lo que quiero es que estés consciente que tus papás ya no existen. No estás consciente porque si estuvieras consciente ya les hubieras dicho a ellos, la verdad. Necesito tu dinero. Tú ya no me das mi mesada que me dabas. Ya no me la das. Me la tirabas en mucho tiempo. Y necesito el dinero que ellos me dan. ¿Por qué no te la doy? ¿Por qué la quieres para vicio? ¿Qué te vas a tomar? ¿Te vas a los bailes? ¿Qué pasa? ¡Ela tía, adelante! No, eso me hiciste. No, no. Señora, sus padres fallecieron. ¿Qué es lo que pasa con ella? Ya la tortan, ya. Yo quiero con mi tortita. Estoy con ganas de comer dulce. Yo también soy dulce. A ver. Es que yo le tengo que decir la verdad porque quiero que entiendas que tus papás... Es que están de viaje, tía. ¿Por qué me quieres perjudicar? No, es que quiero que entiendas que hace 10 años murieron. Señora, ¿cómo sé yo que usted me está diciendo la verdad? Porque fue mi hermana... ¿Quién dice la verdad? Pues yo, porque mi hermana fue la que falleció en ese accidente también junto con su papá. Muy bien. Nada más que ella no quiere aceptar. Ya le dije, pero ya en eso se quedó ella. Tú estás mal. Y en eso se quedó y no acepta la realidad. De que no acepta, yo vengo a que nos ayuden porque hasta ha llegado a agredirme. Mira, en tus manos está porque ya acá hay una persona menos en el equipo. Desgraciadamente me da mucha pena en los 300 programas que pase una cosa así, pero a mí me traen papeles. O sea que me dices la verdad. ¿Cuál es la verdad de esta historia? Esa es la verdad. ¿Cuál? Mis papás están de viaje. Están de viaje. Perfecto. Yo no tengo ningún papel a mí que me diga lo contrario. ¿O tú lo tienes? Efectivamente. Mira, esta niña... ¿No tienes algún papel? Los trae... La señora viene llegando de Houston el día de ayer. Ajá. Y me dijo que los dejó los papeles allá, que nos mandaba vía mail los papeles. Y obviamente esta... Así no se maneja este programa. Lo manejamos con papeles antes de salir al aire. Yo se los exigí, pero cuando llegó aquí me dijo que los había dejado allá en Houston. Sí, pero de todas maneras... ¿Qué hacemos, Maru, frente a estas cosas? Porque yo... Ahora. Exactamente. Muchísimas gracias. Yo voy a festejar porque acá hay mucha gente que trabaja espectacular. Yo les agradezco a todos los que trabajan espectacular. Gracias, de verdad, a todo mi equipo. Y vamos a festejar los 300 programas. Yo sin papeles, como abogada, señor licenciado, usted me conoce. Yo no hablo sin papeles y el papelito es el que manda. Por tanto, si están vivos o no están vivos, no lo sé. Yo no voy a asegurar algo sin una partida de defunción. Y así como hay casos buenos, hay casos malos, hay de todo, hay mucha gente que se esfuerza. Y a quien yo le digo que Dios los bendiga. Y a todos y cada uno de esa parte del equipo que funciona y que trabaja bien. Gracias, de verdad. Bien. Vamos a todos a celebrar acá y vamos a repartir tortas. El día de mañana tenemos a Freddy y a María Jesús, que estarán con un caso espectacular. Hago lo que sea para retener a mi pareja. Y hoy, el debut de Cristian Suárez en la novela hoy. Ah, no, perdónen, como dice el dicho, ¿verdad? A ver. El tiempo. A ver, señor director, alguien. Gracias, que Dios los bendiga y hasta mañana. Unimos todos con gusto y placer.